VIX Plus ya está disponible, Facebook actualiza sus feeds y OpenAI permitirá más usuarios. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de julio de 2022. Facebook anunció dos nuevos feeds para sus aplicaciones móviles. El feed de inicio se muestra al abrir la aplicación y usa el descubrimiento basado en algoritmos para personalizar el contenido que te muestra en la plataforma. Además, hay una pestaña llamada feeds, la cual tiene publicaciones recientes de amigos, grupos, páginas seguidas y favoritos. Los feeds no ofrecerán publicaciones sugeridas. Esta actualización se liberará a nivel mundial la siguiente semana. OpenAI dijo que extenderá el acceso a su motor de texto a imagen DALI 2, incorporando aproximadamente a un millón de personas de su lista de espera en las próximas semanas. El servicio también pasará a una estructura de tarifas basadas en créditos. Los usuarios recibirán 50 créditos gratis en su primer mes y 15 más en los meses posteriores. Se puede usar un crédito para generar 4 imágenes a partir de un mensaje de texto. Los créditos adicionales tendrán un costo de $15 por 115 créditos. SoundCloud firmó un acuerdo con Warner Music Group con el que permite que sus artistas reciban pagos en función de las regalías generadas por los fans. SoundCloud introdujo este esquema de regalías el año pasado para artistas independientes, en donde distribuye la suscripción de un oyente o los ingresos publicitarios generados a los artistas que escuchan, en lugar de agrupar los ingresos y pagar a los artistas en un esquema de estudio en función de la cantidad de veces que fueron reproducidos. En la conferencia de desarrolladores de Alexa Live, Amazon anunció varios cambios en el funcionamiento de su asistente de voz. Los desarrolladores ahora podrán crear rutinas para los usuarios. Si bien estos pueden crear sus propias rutinas, los desarrolladores de Jaguar Land Rover ofrecen una llamada Buenas Noches, en donde pone el seguro al vehículo, verifica el nivel de carga o los niveles de combustible y activa el modo de seguridad guardián. Otra característica nueva son los comandos universales, los que pasarán la instrucción a Amazon cuando pueda realizarla, incluso si se usa una palabra de activación distinta. Por ejemplo, puedes decir, hey Skullcandy, pon un temporizador y los audífonos pasarán la instrucción al asistente de Amazon. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que VIX Plus inició operaciones este 21 de julio. La plataforma se enfoca en el mercado de habla hispana y ofrece más de 10 mil horas de contenido, incluyendo telenovelas, series, nuevos, originales y partidos de fútbol en vivo. Para su primer año, VIX Plus busca estrenar una serie o película original cada semana. Su costo será de $6.99 al mes o $119 en México. La plataforma abre sus puertas en México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Uruguay. El servicio podrás pagarlo usando tarjetas de crédito y débito, Visa, Mastercard, American Express o desde las tiendas de aplicaciones de Google, Samsung, Roku y Amazon, así como con códigos de prepago con OxoPay. Si eres suscriptor de BlimTV, usa los canales de contacto de este servicio para que migren tu cuenta a VIX Plus. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. VIX Plus, VIX Plus, VIX Plus, VIX. Bueno, hemos hablado acerca de esta plataforma desde que se anunció, desde que luego anunciaron la fecha de estreno y finalmente tenemos hoy el lanzamiento de la plataforma. ¿Qué importancia tiene en realidad? Pues bueno, sobre todo ahorita que se están cuestionando el uso y el manejo de distintas empresas en el sector del streaming. Tuvimos los reportes, por ejemplo, de Netflix. ¿Y qué esperanza podría tener la propuesta de Televisa Univisión enfrentándose a los gigantes como, por ejemplo, HBO Max, Disney Plus o el mismísimo Netflix? La cuestión es el enfoque y el tipo de público al que va. Quiero aclarar también una cuestión. Este programa ni de chiste recibe dinero por parte de Televisa Univisión o alguna de sus filiales o VIX Plus. Y créanme que no es porque no hayamos tratado de acercarnos. No, no es cierto. Nosotros somos independientes. La cuestión que ocurre aquí es que la plataforma está enfocada nuevamente en el sector latinoamericano, hispanoamericano. Eventualmente se plantea que también tenga lanzamientos o al menos eso fue lo que nos hablaron en un principio lanzamientos en Brasil y en España. Pero por lo pronto estamos viendo que los mercados principales son Estados Unidos y México. Aquí ya hemos hablado precisamente de las distintas estrategias que ha tenido Televisa Univisión con el lanzamiento de distintas obras como sus películas gracias a la asociación que tienen con Pantaleon Films. Ahora están redoblando esfuerzos precisamente para adaptarse a este mercado digital porque también han entendido una cosa y yo creo que es lo que hace que tenga mayor relevancia este lanzamiento. De entrada, tienen la oferta gratuita por parte de VIX. Yo lo instalé en mi Google TV de cuarta generación en glorioso 4K y confieso que efectivamente sí utilizo sobre todo para aceptar, para poder revisar noticias y de vez en cuando algo de deportes. No soy tan seguidor de los deportes, pero precisamente la calidad de transmisión que tiene y la manera en la cual se tiene la interfaz. Es muy útil, es muy parecido a Pluto TV, pero la calidad con la que maneja el streaming es muy buena y en la zona en la que yo vivo, en la cual tenemos cortes de señal por la señal de televisión aérea debido a la cantidad de edificios con los que se cuentan o la cantidad de antenas telefónicas y de otros servicios que están alrededor, la señal abierta simple y sencillamente pues es muy raro que llegue a este lugar. Entonces la propuesta de streaming a mí me ha sido bastante beneficiosa. Ahora bien, el servicio de VIX Plus 119 pesos no es muy caro en realidad, sobre todo si lo comparamos con Netflix y ya mencionamos, pero efectivamente es más caro que otras propuestas. Nuevamente, este sector al que va enfocado no es precisamente el sector que ya tiene Netflix, que tiene HBO Max o que tiene otras plataformas y que prefiere tener esa especie de curaduría y un contenido con, llamemos de mayor calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Este es otro tipo de sector y es principalmente en parte, es lo que vuelve que sea más interesante la propuesta, es el manejo de deportes. Ojo, porque también ya tenemos una descentralización en el manejo de los deportes. Tú puedes estar viendo la Champions League en HBO Max, puedes tener el béisbol precisamente en Apple TV y puedes estar viendo también en Star Plus la oferta de ESPN, que vendría siendo como las versiones más premium. En este caso, pues bueno, tendrás la Liga MX y hay distintos acuerdos por los cuales vas a tener esta oferta de contenido en VIX Plus y es precisamente a este sector al que está enfocado. No es para todo público, es únicamente para los que ya saben que están ahí y sin embargo, si vemos al público en general, esto tengo que recordármelo, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi hermana y a mi mamá. Saludos a ellas si nos están viendo o escuchando por acá, porque de repente pues ellas tienen señal abierta y convivo con un tipo de comunidad allá que es muy distinto a los nichos de personas quejosas que están en redes sociales y veo que, por ejemplo, hay mucha apertura para la televisión abierta y el contenido precisamente que se estaría ofreciendo en estas plataformas va más enfocado a este sector. Se me hace un tanto riesgoso. Vamos a ver qué tanto aprendieron las lecciones precisamente de otras empresas en el caso de VIX, porque eso de tener un lanzamiento casi todas las semanas, ya sea de series o de películas, híjole mano, es algo que vuelve que sea interesante, pero también riesgoso. Están viendo el catálogo como ha estado pasando acá. Confieso que me da morbo precisamente de checar la secuela de Mis Reyes contra Godínez, no porque la primera película haya sido precisamente buena, pero con el paso del tiempo creo que la ha llegado a revalorizar y tal vez pueda ser una especie de efecto Kichis de culto. La serie de La Doña yo creo que precisamente va a llegar a ciertos sectores en los cuales tienen mayor interés y pues desde luego también aquí te hablan de que van a tener distintas originales precisamente enfocados que van a llegar al cine y desde luego van a llegar contigo. Esto todo lo van a encontrar. Recuerden que aquí en la descripción del episodio van a tener precisamente las ligas para que puedan acceder a esta información. Pero nuevamente aquí estamos viendo, por ejemplo, la oferta deportiva que creo que yo creo que es lo más importante y lo más interesante, porque también recordemos que con todo y los problemas que muchos puedan decir que BlimTV era una oferta mediocre de contenidos debido a que viene de Televisa, etcétera. Televisa Univision ahora que ya se tiene la fusión. Nuevamente tiene una oferta bastante robusta en el sector de noticias, en el sector de deportes y no se les debe de menospreciar únicamente porque uno quiera creer que tiene un paladar más exquisito y merece otro tipo de ofertas. Esto no es precisamente para todo público, tiene sectores más definidos, pero curiosamente son sectores que tienen una población mayor que consume más y que está dispuesto para pagar por esto, tanto en Estados Unidos como en México, como en el resto del continente, aunque muchos nos podamos poner en redes sociales discriminando este tipo de contenido. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Contratarán el servicio de VIX Plus o usarán al menos los siete días de prueba para ver qué tal están? ¿O lo van a ignorar y dicen pues vamos a seguir viendo YouTube, TikTok, porque en realidad ahí es donde está la mayoría del contenido y además es gratis? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. ¡Deseo que tengas un genial jueves!